Solamente unas pequeñas preguntas Los autores te preguntan de la soledad Es pasajera Yo creo que la soledad es constructiva A veces no nos damos cuenta, decimos Ay que mal me está yendo, que solo me ha dejado Dios No, es cuando más Dios está contigo Te dejas solo contigo mismo y con Él Para que vayas madurando, para que aprendas Porque ser hombre y ser mujer no es fácil Hay que pasar por muchas, muchas cosas Así es, el dinero El dinero, insisto, es una necesidad El tiempo El tiempo hay que aprovecharlo porque nunca regresa Nunca, nunca, nunca Más vale ponernos vivos y saber en dónde estamos pisando Yo creo haber desaprovechado bastante tiempo en mi vida Tal vez encontrándome a mí mismo Pero si fue por eso, no fue entonces un desperdicio Tu gran amor como artista Mi gran amor como artista Después de Dios que creó la música El espíritu de la música Han sido tantas gentes No acabaría yo De nombrar A todas las gentes que han influenciado A esta pobre alma A poderles cantar a ustedes Es una lista interminable Comenzando por Maestro Carrillo Mi maestro Manzanero El maestro Cantoral Tantas gentes que escriben hermoso en español Por eso pedí un aplauso para los autores Que escriben en español El idioma más hermoso Que hay para escribir en español Claro que ha habido gentes de fuera Que me han influenciado muchísimo Tú sabes que De entrada Para terminar con Las gentes que a mí más me influenciaron En español está mi maestro Pepe Jara Que adoro profundamente Y de fuera pues tú lo sabes El maestro Sinatra El señor Streisand Johnny Mattis Tony Bennett Tanta gente De todos he aprendido un poquitito Para tratar de llevarles mi canto La envidia La envidia yo creo que es una inseguridad De no haber descubierto en ti Todo lo que llevas dentro Lo que todos llevamos dentro Lo que Dios nos dio a todos Es una ceguera Tal vez momentánea Parcial O tal vez Perenne Porque hay gente que le tiene envidia Toda su vida a algo O a alguien Por no haber descubierto en sí misma Todos sus valores enormes Que lleva dentro Un sueño O una gran ilusión Ahora Llegar a viejo Llegar a vuelo Y que Dios me permita Tener muchas fuerzas Para seguirles cantando Muchos, muchos años Muchos, muchos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!